La estrella Es que yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Lo que tú hiciste y ahora no sé qué hacer Es que yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Lo que tú hiciste y ahora no sé qué hacer Es que yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Lo que tú hiciste y ahora no sé qué hacer